Situación de rock, fútbol y sala de ensayo ¿Qué es lo que pasa? ¿Antonio López? ¿Otro gato? Sí, tu novia, boludo ¿Tu novia? ¿Quién yo te sos? Alto gato, alto gato tu novia Me das asco, pibe X, Claudia, he vuelto, jaja, ¿cómo está mi homosexual favorito? No sé, vos sos el homosexual, señor X Por algo es la X, ¿no? Rock'n'roll, nene, amén ¿A qué se debe esa X? Y encima me dice cagón, me dice cagón Rock'n'roll, 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 rock'n'roll X, ¿te animás a decirlo en la cara? No creo que te dé la nafta Sallás y sigue el círculo de va No creo que te dé la nafta Morisei, morisei, morisei Ese pelo de loca, a ver, ese pelo de loca Vos, si sabés algo de historia ¿Sabés lo que significa en la historia el pelo largo? Perdiendo el control Eh, ¿sabés lo que significa en la historia? Estoy mirando a tu novia y qué Pavo, eh, deberías agarrar un poquito más los libros Que no duermen, que no duermen ni muerden tampoco Eh, pero aprendé Yaaaaa El señor, porque debe ser pasico, pasico, no sé qué es pasico Ahora que esto pronto suceda Eh, pero deberías agarrar un libro, señor X Quiero despertar en un mundo agradable Significa el pelo largo en la antigüedad Que más quiero es reírme más Juancho, dos minutos, no, amigo Esto en San Sebastián no sucede ¿Dónde está Kiko? Nit Eh, mirá Si te das la vuelta Vas a tu dormitorio Mientras vos estás escribiendo pelotudeces Tu mujer te está agorreando con Kiko, boludo ¿Qué significa? Bueno No seas linda Está tu germo conmigo Nit, boludo Yo soy soltero, pedazo de nabo Aaaaaa 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 Ah, no, es el toscano Olvidate Sí que es pasivo Olvidate que es pasivo A la salida más que a tu vida De un fabricante de mentira La tuya te dejó por tus sobiros No tengo mujer, boludo Y tu casera Dios, por Dios Alma de Diamante Suscribite a la sala de Situación de Rock Argentino Situación de Rock, Fútbol y Sala de Ensayo